Hola, soy Franco Pisa, responsable de la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Hola, mi nombre es Marisol Moreno y soy la responsable de gestión del riesgo ambiental y social de Multibank, que forma parte del Grupo Aval. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Velázquez, soy ejecutivo principal de la Unidad de Negocios Verde GK, Banco de Desarrollo de América Latina. Hola, soy María Eugénia, coordinadora de Unepify. En este vídeo vamos hablar del principio número 3, Clientes y Consumidores. Pensamos que es importante que cada institución financiera, cada banco cree modelos de negocio con una visión sistémica mucho más amplia, no más allá de una operación normal. Las relaciones deben de ser a largo plazo, entonces se puede ir evolucionando con los clientes y haciendo estas relaciones mucho más estrechas para que vayan creando satisfacción para distintas necesidades que van evolucionando en el tiempo. Un banco que quiere tener un impacto positivo en la sociedad tiene que pensar cómo va a trabajar con sus clientes y consumidores. Es una parcería que necesita ser colocada en práctica. El banco va a ofrecer productos, servicios y soluciones y, en parcería, repensar la mejor forma de ayudar a esta transición para una economía más verde, una economía más inclusiva. El rol de la banca tiene que ser el de ir un paso más allá. Los bancos nos hemos acostumbrado a reaccionar de una manera muy tradicional, esperando que nuestros clientes vengan a tocar nuestra puerta y nos planteen sus proyectos, y sobre las políticas que tenemos estructuradas tomamos decisiones de riesgo basadas en nuestra experiencia previa. Eso es un modelo reactivo y bajo ese modelo hemos venido acompañando y seguiremos acompañando seguramente a buena parte de nuestros clientes. Pero también el tener una visión proactiva, el tener una visión que entiende las dinámicas del desarrollo sostenible, las oportunidades que se están generando en diferentes aristas nos han permitido llevar ese conocimiento a nuestros clientes. Basado en nuestro compromiso con la comunidad, a través de prácticas ambientales y sociales desde el 2013, Multibank incorporó la implementación del Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental y Social SARAS, que consiste en el análisis, verificación y monitoreo de las facilidades de crédito de nuestros clientes. A través de esta gestión podemos identificar los riesgos, el impacto y nuevas oportunidades de negocio acordes a la realidad de nuestros clientes. Caso tras caso lo que hemos logrado demostrar es que desde un punto de vista económico esas inversiones son más eficientes, generan más ingresos, mitigan de una mejor forma los riesgos y por ende que ha implicado también al interior de la organización una conversación permanente con nuestros equipos comerciales para que entiendan dónde están las oportunidades, para que puedan llevar hacia adelante esas conversaciones con los clientes, que puedan identificar los proyectos y que puedan tener igualmente una batería de oportunidades para poder suministrarlas y desarrollar de una manera cada vez más profunda esa acción. Multibank funciona para el proceso de desarrollo del producto verde a través de ese acercamiento y las capacitaciones que tenemos con los ejecutivos de la banca, pues son ellos los que tienen el contacto directo con el cliente y si están capacitados y tienen las herramientas a través de nuestros especialistas de riesgo ambiental y social pueden detectar rápidamente áreas de oportunidades que se van a traducir en productos verdes que pueden generar un impacto tanto en el cliente ya sea de ahorro energético, de alternativas de energía, entre muchos otros incluso hasta la implementación de nuevas tecnologías como son los biodigestores en el área de la ganadería. Para desenhar una buena estrategia de oportunidades socioambientales, es importante capacitar las equipes internas, aumentar la conscientización y engajamiento de sus clientes y consumidores, repensar sus productos y servicios y, por fin, incentivar investimientos y escuelas más sustentables junto a sus clientes. No es gratuito que hayamos definido una ambición para los próximos 10 años de generar 144 mil millones de dólares en financiamiento vinculados a la agenda de desarrollo sostenible. Eso no se logra sino con el concurso del equipo comercial y no se logra sino bajo el supuesto de entender que esto es una dinámica de negocios, de negocios rentables y sostenibles que ponen de manifiesta la importancia de garantizar que van a generar un impacto importante para la sociedad y para el medio ambiente. De esta manera se gana como negocio con recursos concesionales, mejores tasas, mejores condiciones. Se gana también porque los clientes finales reciben más, reciben un valor agregado. Se tienen impactos positivos adicionales para mejoras ambientales, sociales, contribuciones climáticas, aumento de resiliencia en los sitios. Ese conocimiento lo estamos utilizando para sentarnos con nuestros clientes a co-crear soluciones. Soluciones que les ayuden a resolver esos problemas y que lo hagan de una manera rentable. Siempre garantizando un impacto positivo en sociedad y medio ambiente. Ese es el concepto de sostenibilidad como servicio. Se pueden resolver desde cómo implemento mi estrategia de sostenibilidad hasta cómo genero un caso de negocio específico para una temática muy concreta que puede ser una necesidad a los clientes y consumidores de los clientes de Bancolombia. Desde el año 2014 venimos midiendo nuestro financiamiento verde en las operaciones. La meta fijada fue llegar a un 30% de financiamiento verde hasta el año 2020. Comenzamos con porcentajes de financiamiento verde en cartera de 14, 16%. Este año se llegó hasta el 28% en el año 2018. Este año tiene que llegar al 30% y hasta el semestre primero del 2020 está en aproximadamente 1.800 millones de financiamiento verde. Bueno, parte del mismo está en el sector de investigación. Cada vez estamos encontrando más oportunidades en mercados como los bonos verdes, los bonos sostenibles, donde pudimos hacer la primera misión de una entidad privada a nivel latinoamericano. Ya tenemos 13 emisiones y seguiremos siendo en esa misma ruta porque hay cada vez más interés y más apetito por ese tipo de instrumentos. Pero también estamos recurriendo a recursos de multilaterales y banca de desarrollo local. Consideramos que los bancos definitivamente son el hilo conductor que permite obviamente utilizar esos recursos financieros que se pueden traducir en un impacto positivo en la actividad que realizan nuestros clientes. Para ellos es importante conocerlos, acompañarlos, implementar metodologías que permitan evaluar el cumplimiento y el desempeño de esos clientes y cuál ha sido el comportamiento de nuestra cartera. Es a través del conocimiento de la cartera que nosotros como banco podemos tomar decisiones, inclusive asesorar y guiar a nuestros clientes en las mejores prácticas. Porque el desarrollo sostenible no es un tema exclusivo de una sola profesión, no es un tema exclusivo de los ambientales, es un tema de todos los sectores productivos, los sectores académicos, la ciencia, el sector financiero obviamente deben de estar trabajando en conjunto. Y yo creo que el secreto para avanzar más rápido es este, incorporar y hacer crecer estos ecosistemas. Tenemos 10 años de aquí en adelante para poder cumplir las metas globales. El ver esto como una visión de oportunidad va a ser fundamental y estamos en un punto de inflexión en el cual cada decisión que estamos tomando hoy va a ser fundamental para el futuro que nos tracemos. ¡Gracias!